A partir de este martes los ciudadanos podrán visitar los nuevos inquilinos del Zoológico Nacional, La Aurora, en horario de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Lindo los lemuros. Así es, bueno y antes de continuar vamos a recordar, ya se vienen las encuestas de prensa libre, entramos ya a partir del 2 de mayo en la campaña electoral, el Tribunal Supremo Electoral hará el anuncio pertinente desde el Teatro Nacional este sábado y por eso preste atención, porque se viene la encuesta libre y es importante que usted sepa que a partir del 4 al 7 de mayo en cada ejemplar de prensa libre estará esta encuesta con temas muy importantes, no solamente los vinculados a las elecciones sino a la realidad de los guatemaltecos, realmente una de las mejores hechas en el país, como se debe hacer realmente una encuesta, así que no se la pierda, ¿verdad? Exactamente, entonces a partir de esta próxima semana que viene Prensa Libre tendrá este especial, una encuesta que se realizó a nivel nacional, conociendo entonces el panorama del país. Sentimientos, aspiraciones de los guatemaltecos y por supuesto la realidad política a partir del 4 de mayo en la edición de Prensa Libre. Damos vuelta de página y nos vamos a las noticias de los departamentos. Y hablamos de lo que sucede precisamente en Huehuetenango, debido a las altas temperaturas que se registran en nuestro país y el cambio climático, médicos del hospital de este lugar previenen a la población para que se proteja de los rayos del sol y así puedan evitar las enfermedades serias de la piel. La vida no podría existir en la tierra sin la energía y el calor del sol, sin embargo una luz solar fuerte resulta dañina si se expone durante mucho tiempo, incluso puede causar también quemaduras serias en la piel. El cambio climático es uno de los factores que provoca que los rayos ultravioleta causen serias enfermedades, es por esto que se recomienda a toda la población con charlas y avisos que usen bloqueador, gorras o sombrillas, o incluso que puedan pasar el menor tiempo posible bajo la luz directa del sol. Noticias departamentales que compartimos con ustedes son las 8 con 2. Bueno, antes de concluir el bloque informativo, recordando que todos los días arrancamos a las 5 con 45 de la mañana, ya está lista Lorraine. Exactamente, con las noticias del mundo. Continuamos con nuestro último bloque informativo internacional y esto es lo que nos presenta El País desde España. Exreclusos de Guantánamo protestan en Uruguay, 5 de los 6 liberados por Washington exigen mejores condiciones y una compensación mayor por los 13 años de captura. Desde el viernes acampan frente a la inmensa delegación diplomática estadounidense y no piensan moverse hasta no ser recibidos por el embajador. 5 de los 6 presos de Guantánamo trasladados en diciembre del año 2014 a Montevideo han decidido rebelarse para exigir mejores condiciones de vida y una compensación por 13 años de detención sin juicio y sin cargos. Por su parte, el gobierno uruguayo afirma que son hombres libres y que por lo tanto pueden estar allí el tiempo que quieran. La ONU para los refugiados les exige la firma de un acuerdo que les otorga una vivienda durante un año y una asignación de 15 mil pesos mensuales. A cambio, deben aprender el idioma español y seguir con sus respectivos tratamientos médicos. Información del Mundo en Viva la Mañana. En diferentes países del mundo crece la petición para tratar de librar de la muerte por la vía diplomática a ocho extranjeros condenados a muerte por narcotráfico en Indonesia. Escuchemos. ¿Queremos? ¡Mierda! ¿Cuándo queremos? ¡Ahora! Se multiplican los llamamientos y presiones diplomáticas para intentar salvar la vida de los ocho extranjeros condenados a muerte por narcotráfico en Indonesia. Los presos de Australia, Brasil, Filipinas y Nigeria serán fusilados junto a un nacional de ese país. Mientras que un francés que iba a correr la misma suerte fue retirado de la lista en el último momento. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, se sumó a los que piden a Indonesia que renuncie a las ejecuciones. El abogado del brasileño, Rodrigo Gularte, presentará un último recurso para una revisión de su caso, así como nuevos informes médicos sobre una supuesta enfermedad mental. Pero hasta ahora el presidente indonesio se ha mostrado intransigente con el tráfico de drogas y ha rechazado todas las peticiones de indulto a pesar de las numerosas voces que piden clemencia. La vida en Iguala, Guerrero, no ha sido a la misma desde el año 2014 del 26 de septiembre. 43 estudiantes fueron secuestrados y tras siete meses después su rastro sigue siendo incierto. Familias y vecinos exigen justicia y las protestas contra el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto no cesan. Tras siete meses de la desaparición de los 43 estudiantes mexicanos de Ayotzinapa en el estado de Guerrero, las protestas continúan. En Chilpancingo, la capital del estado, cientos de manifestantes marcharon para exigir justicia. La protesta terminó con ataques a la sede del Congreso Estatal y la quema de camionetas frente al edificio. ¡Vente, veintiocho, veintinueve! Mientras en la capital se intentaba mantener la presión sobre el gobierno para que los encuentre. ¡Fuera, Peña! Estamos saliendo a gritar y a exigirle a Peña Nieto que dé cuentas de lo que sucedió con esos jóvenes normalistas y además que renuncie porque está llevando a la tierra este país. Los familiares de los jóvenes desaparecidos siguen sin creer en la investigación oficial. Esta concluyó que fueron entregados por la policía local a narcotraficantes que los habían incinerado en un basurero cercano. Pero los padres que han roto el diálogo con el gobierno creen que lo que quieren las autoridades es dar carpetazo al caso e intentar que quede en el olvido. Un grupo de motociclistas tratan de difundir a través de Europa el poderío de Rusia a través de una inusual caravana que busca recorrer las carreteras hasta llegar a Alemania. Sin embargo, no lograron entrar a territorio polaco porque su paso fue prohibido por las autoridades. Estos 10 motociclistas rusos no pudieron entrar a Polonia, donde las autoridades migratorias les impidieron el paso. Son miembros del grupo de los Lobos Nocturnos, una organización ultranacionalista rusa. Lo más probable es que Europa le queme al crecimiento del sentimiento prorruso. Ellos pretenden llegar conduciendo hasta Alemania para conmemorar la victoria de su país en la Segunda Guerra Mundial. La primera ministra polaca calificó el viaje como una provocación. Información del Mundo, Información Internacional en Viva la Mañana. Con esto concluimos unas 8 de la mañana con 7 minutos. Continuamos con más. Concluimos con el bloque del deporte internacional. Hoy tendremos un martes lleno de fútbol internacional. Hablamos primero de la semifinal de la Copa Alemania, luego del juego de vuelta en la gran final de la Liga de Campeones de la CONCACAF y además la jornada en la Liga Española, las últimas noticias del Real Madrid y la Liga BBVA. Hoy inician las semifinales de la Copa Alemania entre el Bayern Múnich y el Borussia Dortmund, que buscará su cuarto copa y de esta forma despedir al entrenador Jürgen Klopp, que abandonará el club después de esta campaña. El Bayern este fin de semana se proclamó campeón de la Bundesliga, su título número 25, además es el vigente campeón de Copa, tres veces consecutiva. En el Borussia, por su parte, el técnico Klopp será sus últimos juegos en la dirección del equipo, luego de una mala temporada donde decidió renunciar después de 7 años. Hoy arranca la 34ta jornada de la Liga Española, donde el Barcelona recibe al Getafe, aunque no puede darse lujo de perder por la diferencia tan reducida de puntos en la tabla con relación en el Real Madrid. Esta noche se jugará el partido de vuelta de la gran final de la Liga de Campeones de la CONCACAF entre el Impact de Montreal frente a la América, serie que está empatada a un gol, partidos realizados en el Estadio Olímpico a las 6 de la tarde. Hay que recordar que el campeón de este torreo clasifica al Mundial de Clóves. Luego de una destacada participación en los últimos partidos con el Real Madrid, la prensa española empieza a manejar la posibilidad que el equipo merengue compre las fichas del jugador mexicano Javier Hernández. El chicharito llegó al Real en una transacción de préstamo entre el Manchester United. Según se ha conocido, 20 millones de euros sería el costo de la ficha del jugador azteca. Esto fue lo más relevante del deporte internacional. Para Viva la Mañana, Luis López. 8.9 minutos con esta información. Finalizamos los deportes en Viva la Mañana. Y recuerden, vamos a una pausa, pero después regresamos con un mensaje importante que tiene que ver con nuestra campaña del mes. Ya volvemos. Queremos que te sientas, Batres. Llámanos al 22001010.